Lolo 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 O si te toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna. Llevas de parte mía un poco melón, por si no lloví en el cielo. Y de parte de los veintidós se lo das al chico cuartetero Y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero Primero También lleva algunas canciones de nosotros que van a causar gran posteridad Supongo que habrá una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo Por eso si en invierno hace frío también bajo al infierno un poco Supongo que nadie se vale todo, espero que exista algún lugar Todo de los chicos escucho mis canciones, aunque no los escucho opinar Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo Si no van a esperar mucho, ya sé mucho que los quiero ver No, 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 no Por eso que el invierno hace frío, también bajó al infierno un poco Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo Si no, voy a esperar mucho, ya sé mucho que los pierdo Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo